En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En aras de generar propuesta alterna de la reforma educativa, la Universidad Michoacana celebrará el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma educativa en educación básica. Los trabajos se llevan a cabo del primero al 2 de julio en el Centro de Información y Arte Cultural. La universidad, y sobre todo en este caso la Universidad Michoacana, es una ente imparcial, pero que está interesada en que la educación en nuestro país, la educación en nuestro estado mejore sustancialmente. Al foro estarán convocados autoridades educativas, estatales, académicos, legisladores federales y locales, y dirigentes de expresiones magisteriales. En tres meses de trabajo se analizará la reforma educativa desde diferentes perspectivas. Estamos buscando de que se llegue a acuerdos, estamos buscando que se entienda que tenemos que mejorar la calidad de la educación. El presidente de la Comisión Legislativa de la Educación, Salomón Rosales, cuestionó los foros de la CENTE sobre la materia, porque han sido solo descalificaciones, por ello pidió a voluntad en todos los participantes. Tiene que hacer un consenso, por eso está invitando a los actores de la educación para que aporten. Uno de los objetivos es elaborar la propuesta alterna para mejorar la educación en Michoacán, Sin embargo, Jesús Sierra, secretario de la Educación en el estado, dijo que no serán vinculantes. Lo importante es que la sociedad se dé la oportunidad de analizar lo que el legislador está proponiendo. La CENTE rechaza la reforma educativa federal por su contenido y por no haber sido sometida a consulta entre los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.